Bueno, volvemos, volvemos con una música que nos ha desenchufado durante unos segundos para bajar un poquito la atención o la atención que nos genera escuchar para mi gusto tantas buenas noticias, tan buena descripción de lo que fue un proceso histórico y creo que es el proceso que cierra definitivamente la etapa trágica que se abrió con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Así es. Se cierra, es decir... Y hoy, perdón, que estamos en una semana de recordación, nuestro recuerdo siempre permanente a la enorme figura latinoamericana de Salvador Allende. Así es, así es. Bueno, yo desearía hablar total, ya creo que el programa, ya está sobrepagado el programa. ¿Viste cuando decís, vamos a cenar y ya cenaste todo? Bueno, es un cafecito, digamos, ¿no? Como para cerrar, pero que podría no estar y ya la cena estuvo estupenda. Bueno, yo veo una crisis en la Argentina que es una crisis de gente desorientada. Ya habíamos hablado de que se combinó para la ruta electoral del oficialismo cuestiones de tipo material, promesa de aumento de salarios y jubilaciones y en realidad hubo caída de salarios y jubilaciones. Pérdida de actividad del mercado interno. Se agudizó todo con la pandemia. Muchas empresas tuvieron que cerrar. Mucha gente se fundió. Una cuarentena quizás desmedida, exagerada, que se pudo haber disminuido respetando protocolos que hubieran hecho que mucha gente no hubiera cerrado sus comercios, sus industrias, sus servicios, los escándalos con el vacunatorio VIP, los escándalos con las fiestas en Olivos, la doble moral, el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Bueno, se combinó todo y eso produjo una derrota electoral con el resurgimiento de quienes se habían ido en 2019 después de haber hecho un pésimo gobierno, muy mal gobierno, el de Macri, un gobierno que de cuatro años, en tres de esos años cayó el Producto Bruto, cayó el Producto Bruto per cápita, cayeron, hasta para las empresas para las que gobernó Macri, cayeron sus acciones y se descapitalizaron, aumentó en cuatro millones y medio el número de pobres, se empobreció la clase media, se endeudó al país de manera absolutamente irresponsable, se dilapidó el crédito público, privado, prácticamente en menos de 30 meses, el país entró en cesación de pagos en marzo-abril de 2018, para que esto no colapsara absolutamente, Macri le pidió un crédito a Donald Trump, que el Fondo Monetario Internacional accedió a entregarle a Macri 44.500 millones de dólares, que también se evaporaron, no el 100%, pero buena parte, en total Macri entre la deuda que había contraído hasta abril del 2018, más la deuda que se evaporó, después redondea unos 100.000 millones de dólares, es decir, el gobierno de Macri fue una catástrofe y son los que ahora están ganando, no hicieron ninguna autocrítica, y buscan chivos expiatorios, parece que los chivos expiatorios son el Banco Central y la gente que trabaja en blanco, por eso vienen por los trabajadores en blanco a ver cómo los precarizan, y por el Banco Central, que algunos bloquitos tienen como fórmula para terminar de colonizar a la Argentina, que ya ni siquiera seamos capaces de imprimir nuestra moneda, es decir, pero esos que ganaron, ganaron porque el gobierno se desarrolló en el marco de un mal diagnóstico y de una mala praxis, luego del acontecimiento del domingo, que también empezó con mala praxis, porque cuando cerró el comicio, el Frente de Todos tuvo la mala iniciativa de celebrar un triunfo que le daban las bocas de urna, que no lo debieron haber hecho nunca, debieron haber esperado la evolución del escrutinio para ver qué es lo que había pasado real y efectivamente, creyeron que habían ganado por 7 puntos, 5 puntos, 6 puntos, perdieron por 5 puntos, bueno, esto es lógicamente que significó un shock, y de ese shock emergen distintas posturas, el gobierno se mantiene sin modificaciones, como si no hubiera pasado nada, o el gobierno produce fuertes cambios en su gabinete, luego, hay un segundo debate, si produce cambios en su gabinete, si los cambios son cosméticos, o hay cambios de fondo, y si los cambios fueran de fondo, habría que saber si esos cambios de fondo son para profundizar lo que se venía haciendo, o son realmente para iniciar el tránsito a un gobierno popular, democrático, nacional, en serio, no de relato, en serio. Lo cierto es que hasta aquí se quedó todo en el primer paso, es decir, todavía están debatiendo si producen o no producen los cambios, con una cantidad, con un minué, con una cantidad de pasos entre los dos principales actores, entre la pareja principal, que realmente asombra lo que han terminado generando en el escenario público argentino, porque cosas que debieron haber hablado en privado salieron a la luz pública, y se empezaron a manifestar de manera tal que llevó esto a una crisis, una crisis en el gabinete nacional, que podría devenir una crisis institucional, pero indudablemente la crisis todavía no está resuelta, y da la impresión de que el gobierno, el presidente, que dijo, que un poco se hizo el guapo, parece que ahora está aceptando que va a tener que hacer cambios en el gabinete. A mí me llegan que irían al gabinete, me dan nombres, Bélis, Gustavo Bélis podría ser uno, un peso pesado, que sería Daniel Scioli, vaya a saber si aceptará Daniel Scioli, seguramente como jefe de gabinete, porque sería la persona más relevante, después de Cristina Daniel Scioli, también Julián Domínguez, que podría ir a agricultura, ganadería y pesca, ámbito en el cual intentaría restablecer relaciones con los sectores agropecuarios, y Agustín Rossi, que podría estar volviendo al gabinete. Bueno, todo esto está a resolverse, lo cierto es que Argentina está jugando alrededor del timón del Titanic, ¿verdad? con el iceberg ahí cercano, y en lugar de tomar el timón con decisión y alejarnos de la peor crisis, bueno, hay una enorme disputa en torno al timón, no se conoce quién va a triunfar, no se conoce cuál va a ser la dirección definitiva que va a tomar el barco, no sabemos si vamos a chocar o no con el iceberg, muchas incógnitas, muchas incertidumbres, y el peor de los escenarios es que se combinara la crisis política con una crisis institucional, con la crisis social, con la crisis económica, con la crisis financiera, con la crisis fiscal, con la crisis de deuda, y combinadas terminaran realmente en una situación caótica. El presidente tendría que entender que no sólo hay que poner buena voluntad, sino que hay que tratar si va a renovar el gabinete, hacerlo de la forma más rápida posible y que ese gabinete hable, que cada uno de los miembros que sean incorporados a ese gabinete hable, que hable el presidente, que el presidente diga hacia dónde quiere ir, el presidente no puede seguir diciendo que no quiero planes, no puede seguir diciendo vamos viendo, no puede seguir improvisando descaradamente, porque eso nos lleva a un colapso, el colapso, ojo, el iceberg puede ser el 14 de noviembre, no lo sabemos, pero él rápidamente debería alejarnos de las incertidumbres, y los miembros que se incorporan al gabinete, que deberían jerarquizar el gabinete, deberían también hablar, porque en realidad el presidente Fernández armó en forma horrible un gabinete, porque un ejecutivo no se arma con 20 ministerios y una burocracia infernal, un ejecutivo se arma con pocos ministerios, para que sea ejecutivo, no para que sea deliberativo, pero en este caso el gabinete de Alberto Fernández no es ni ejecutivo ni deliberativo, es absolutamente inexpresivo, insaboro, inodoro, informe, es realmente la inexistencia, la nada, la insustancialidad más absoluto que uno se puede imaginar, debería no sólo traer nuevas personas a su gabinete, sino reducirlo significativamente para que el pueblo vea que hay un ajuste del gasto político, que no se mantienen ministerios absolutamente innecesarios, y que el Estado no debería absorber una cantidad de actividades que son propias de la sociedad civil y que al burocratizarlas en el marco del Estado le hacen daño a la sociedad civil y le hacen daño al propio Estado. La impericia con la que gobierna Alberto Fernández es manifiesta. deseo que algo lo ilumine y lo ponga en el buen camino. No somos quienes nosotros para asesorar a nadie, pero creo que el presidente debería ser bien asesorado para elegir un buen rumbo y no volver a tropezar con un escollo como el de el domingo pasado, porque si de este salieron averiados, del próximo pueden salir hundidos.